Sí, buenos días, gracias a ustedes por acompañarnos. Sí, estamos acá en este barrio, en la Tartida Argentina. La verdad, el acompañamiento, a pesar del frío, y estamos muy bien acompañados. Tenemos 65 mascotas para hacer la esterilización y el acompañamiento de vacunación y despalicitación que nos están acompañando la gente. Sí, la verdad que acompaña mucho. La verdad que se hacen dos veces por semana y el acompañamiento que tenemos es bastante. Lo que por ahí, las recomendaciones que nosotros solemos hacer y que muchas veces escucha la gente, es traerlo en ayunas. Fundamentalmente en ayunas cuando lo van a esterilizar el perro. Todo aquel que lo va a esterilizar la mascota le pedimos que haga su 12 horas de ayunas y el que va a desparasitar y vacunarlo. En la delegación más próxima está cargado en la página de la Municipalidad lo que es el cronograma completo de julio, inclusive hasta el 2 de agosto. Sí, eso sí, eso nos armamos. Generalmente nosotros a los delegados le decimos que convoquen y que no se arme lista eso. Sí hacemos lista por el tema de esterilizaciones, que eso tenemos un cupo de 60, entre 60 y 65 animales, dependiendo muchas veces del tiempo que nos está llevando a nosotros. Arrancamos a las 8 y estamos hasta las 1 y media, 2 generalmente. Y este año hicimos el operativo número 33, 33 vatros recorrimos y llevamos 1.350 animales con los que vamos a completar hoy. El viernes vamos a estar en Laguna Seca, pero acompañando creo que a delegaciones móviles. Igual nosotros con Mascotas Saludables estamos seguros el viernes ahí. Este viernes de 8 a 13 en la delegación de Laguna Seca. Todo vecino que se quiera acercar y tener los siguientes servicios lo que es de zoonosis, como esterilización, disparización y vacunación, acercarse a la delegación y anotarse. Vine a vacunar a mi perro porque ya está castrado. Todos los años lo hago. El año pasado lo hicieron en la delegación, acá cerca, y este año acá en la plaza. Y venimos a ponerle la antitetánica y la antirrábica. Sí, en casa los estamos trayendo por tanda. Tengo cuatro, todos rescatados y también castrados. Muy bueno, muy bueno, por supuesto. Con marro, sobre todo porque evita la sobrepoblación de perros, la castración. Nosotros tenemos todos machos y están todos castrados justamente por eso, porque así no se escapan y eso está bueno hacer hincapié en esa campaña, digamos. Y si no hay una buena situación económica, la gente abandona los animales, ya sean gatos o perros.